Dile a Carlos que nos alcance. ¿Quién le va a ayudar a bajar? A subir. Por favor. Dile que no. Esta está más inclinada. Tranquila, tranquila. ¿Quién le va a llevar? Lo que pasa es que para regresar te quito solo apagan las luces. Lo que pasa es que para regresar te quito solo apagan las luces. Lo que pasa es que para regresar te quito solo apagan las luces. Gracias. 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 Gracias.